¿Para qué te explico mi sufrir si te puedo reír de lo que diga? ¿Para qué te digo que en mi ser hay para ti un querer que no tiene medida? ¿Que en mi alma hay una pena tan mortal que te ama eternamente? Que ya no puedo soportar, que no me puedo consolar, nomás con ser tu amante. ¿Para qué te digo que un hogar podríamos formar? Que yo lo siento si este amor tiene que fracasar Porque somos un par que tiene dueño Que en la vida es un pecado pretender lo ajeno simplemente Perdona Dios quiero pedir ¿Pero cómo le voy a decir que solo soy tu amante? ¿Para qué seguir soñando si nada es realidad? ¿Para qué hablar de un amor tan grande que nos queme el alma? ¿Para qué hacernos ilusiones si entre nosotros nunca, nunca habrá felicidad? ¿Para qué te digo que un hogar podríamos formar? ¿Que yo lo sueño si este amor tiene que fracasar? ¿Por qué somos un par que tiene dueño? Que en la vida es un pecado pretender lo ajeno simplemente Perdona Dios quiero pedir ¿Pero cómo le voy a decir? Que solo soy tu amante ¡Bravo, bravo, bravo!